Dinamarca-España, Butragueño, error de la zaga danesa y Butragueño lo aprovecha muy bien para batir por bajo al portero danés. ...todos en poderes ojecables, lo que decía a propósito de lo que podría suceder si un solo operador televisivo detentara todos los derechos televisivos del fútbol. Si consiguen el fútbol en exclusiva, pues no solo anulamos a los demás, sino que obligamos a todos a ponerse de rodillas ante esa pantalla. Y si tenemos el fútbol en exclusiva, podemos hipnotizar a todos y podemos tener también la forma de comerles el coco con ideas políticas. Y si manejamos bien el tinglao, manejamos bien las masas. Y si manejamos bien las masas, manejamos las elecciones y manejamos el poder. Aquí comienza El Larguero, José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, 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 el lobito está cobrado. Hoy ha ganado el mejor. Ha ganado el Barça al Manchester, jugando cada uno en su estilo. El Barça en su más puro estilo. Y el Manchester perdiendo el final hasta el estilo. Conexión de urgencia. Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, buenas noches. Buenas noches, mejor dicho. Vaya año, ¿eh? ¿Qué vale? ¿Quién en el coche llegando al aeropuerto? Sí, exactamente. Estamos de regreso que mañana hay que trabajar. Que vaya, yo, ¿saben cómo he disfrutado? Teniendo al lado a Albert Lusconi y viendo el fútbol español ahí, ¿eh? Presumiendo. Platini, Platini todo el tiempo me decía, el fútbol español, el fútbol español. Y le he dicho, hemos ganado la Eurocopa, hemos ganado la Champions y ahora vamos a ganar el Mundial. Y la Copa Confederaciones este verano. Exactamente. Usted estará sufriendo muchísimo también con la crisis, pero esto es el mejor antídoto, ¿eh? Absolutamente. Yo espero que, además de eso, ¿no? Que tenemos una situación dura. Espero que vayamos recuperando y mejorando poco a poco. Pero bueno, también he estado pensando hoy que esto, pues a las personas que tienen más dificultades, que son para mí la mayor preocupación, hoy les ha podido dar un poco de alegría. Y nos viene muy bien. Que digo que ha sacado al final la bufanda, ¿no? Sí, sí, ahí me la han sacado, casi no se ha visto, pero aquí la tengo así. ¿Dónde la ha tenido guardada? No, la tenía guardada un ayudante, porque, bueno, tampoco hay que hacer una exhibición. No, tampoco hay que hacer una exhibición. Todo el mundo, pero sí, en fin, lo mía ya no tiene remedio, ¿no? Yo creo que no hay nadie en el mundo que no sepa que soy del Barça, todos los primeros ministros me felicitan en Barcelona, sin algún ex primer ministro que estaba también en el partido, como el ex primer ministro Israel Olmer, y en España igual. Yo, en fin, tengo la costumbre de mojarme siempre, en la vida, en todos los terrenos, y siempre me mojé a favor del Barça, y ahora, pues lógicamente, tengo muchas satisfacciones. Presidente del Gobierno, José Luis Miguel Zapatero, de verdad, muchísimas gracias, buen viaje, ¿a qué hora regresará a Moncloa? Pues yo creo que estaremos en Moncloa en torno a las 2, 2 y cuarto de la mañana. Que tenga buen viaje, presidente. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Que sigáis haciendo un programa como el que hacéis. Ahí vamos, gracias. Que os escucho muchas noches. Me costa, me costa y se lo agradezco, porque necesitamos también de todos. O sea, que cuando, alguna vez que hablas del Gobierno, ten en cuenta que te estoy escuchando. Ya lo sé, ya lo sé. Cuídese, muchas gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. Desde que España triunfa en forma de club o selección, aquí se gana jugando bien. La noche fue un catálogo de alegrías, si exceptuamos a Cristiano Ronaldo, al que Guillén Balaguea atrapó al vuelo. No diré tampoco que el chico estaba enfadado, si acaso molesto en la mitad que continúa en el Manchester, y liberado en la mitad que se inclina hacia España. Tras el ídolo portugués, compartimos tertulia con el presidente del Gobierno. Zapatero estaba radiante, con un entusiasmo de mayoría absoluta. Destacó a Iniesta, claro, y nos recordó que escucha el programa, lo que nos tiene en posición de firmes y sonrientes. Gracias. 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 Gracias.